Vamos a Guadalupe, yo les cuento qué trata esta parte de ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright, sabiendo eso comenzamos la parte 3 Maru cobra 2.000 pesos por cuidar a cada uno de sus nietos bueno, les cuento de qué trata Maru le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa por todo lo que está pasando al otro día Maru está con una de las amigas así que bueno, tratan de juntarse entre ellos, también Benito para apoyarse por todo lo que están pasando también van a dedicarse a hacer ejercicio con Benito para distraerse un poco del tema todo muy bien, Benito es quien se ha encargado de cuidar a Maru y a Joaquín, le hace los mandados mientras que los hijos de Maru, después de todo esto, van a la casa de Maru y le exigen a Maru que le cuide a los niños gratis pero Maru ahora ya no les cuidará a los niños gratis y cobrará 2.000 pesos por cada niño o sea, son 10 niños, multiplican eso por 2.000 y lo que ella estaría cobrando mensual obviamente los hijos se sacan de onda por esto y también de paso conocen a Benito Maru los pone en su lugar, ya que Benito ha sido quien las ha apoyado y ellos como hijos no lo han apoyado si no quieren apoyar a los padres y comprar las cosas en el supermercado ya que ellos no pueden ir y no son capaces de apoyar a los padres bueno, Maru va a empezar a cobrar por cuidar a los nietos así que bueno, conocen a Benito y todos los hijos empiezan a creer de que ay, que Benito les quiere sacar la casa o algo, pero nada que ver ¿Quién sabe en qué va a terminar todo esto? veanlo en la parte 4, se los cuento en la próxima vida vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa de Guadalupe yo les cuento en qué termina todo esto y ustedes si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube porque yo no puedo mostrar las imágenes acá por tema de copyright y sabiendo eso, comenzamos en la parte 4 Maruja y Joaquín adoptan a un chavo de la calle que es un ángel bueno, les cuento de qué trata Benito es insultado por los hijos de Maru pero Maru y Joaquín lo defienden Benito después que es insultado por los hijos de Maru Joaquín los echa para afuera y bueno, Benito está muy agradecido con ello y quiere llamar a Maru y a Joaquín mamá y papá por lo que terminan aceptando ya que Benito los habría cuidado más que los propios hijos que no lo han ayudado así que bueno, también Benito fue el que le salvó la vida a Joaquín y por eso está muy agradecido Joaquín pero se ve que Joaquín y Maru tienen a la amiga de la tercera edad así que descubren que está un poco mal cuando van a la casa terminan llamando a un doctor y le terminan diciendo que tiene el bichito o sea que tiene que estar haciendo cuarentena bueno, después de esto pasan 3 semanas o sea que Maru, Joaquín y la señora la amiga de ellos tenían que pasar los 3 juntos porque no podían salir ya que estaban contagiados pero bueno, Benito estuvo apoyándolos después Maru y Joaquín regresan a la casa y bueno, ahí es cuando se aparecen los hijos de Maru se aparecen las dos hijas y el hijo y bueno, una de las hijas no tiene ni por qué pedir perdón ya que siempre ha sido buena pero la otra hija y el otro hijo le piden perdón ya que Benito ha sido más hijo que ellos mismos han sabido cuidar a Maru y a Joaquín así que terminan encariñándose también con Benito y bueno, obviamente Maru y Joaquín terminan perdonando perdón a los hijos así que bueno, pero sí se va a mantener eso de que van a cuidar a los nietos por 2000 ya que, bueno, ahí es lo que quedó así que bueno, después que termina todo el tema del bichito toda la vida de ellos vuelve a la normalidad pero bueno, Maru y Joaquín ahora tienen a un nuevo hijo que se llama Benito ¿Quién sabe en qué termina todo esto? que ya les conté todo pero bueno, lo pueden ver con imagen en el canal de YouTube porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema copyright sabiendo eso, digamos, came a hablar para que yo ya me vaya